Vamos a meter un hosteito ¿a quién le puedo meter un hosteito, chicos? Vamos a meter un hosteito al Mishor, va. Que está ahí viciado al LoL y va a colaborar en los mundiales con nosotros el día 3 de octubre. El Millor va a estar ahí de analista, entre otros muchos más. Os dejo con el mejor jungla de Andorra sin contar a Vegetta. Buenas noches. ¿Ibai? ¿Vos? ¿Qué me da que no vea a Fuster Ibai? Me estáis trolleando. ¡Wet! ¡Wet! ¡Oh, hijo! ¡Holy shit! 44.000 viewers de host del señor Ibai. En plan, no sé si Ibai os ha dicho algo, pero no me ha contestado. Pero me sudo un poco la polla. Lo más probable es que castee alguna partida con Ibai. En plan, no sé cuáles, no sé cuántas, no sé cuándo, pero algo de los mundiales castearé con Ibai para cuando empiecen la fase de grupos. Así que... Muchas gracias, Ibai, por el host y bienvenido a... Bienvenidos a todos los Ibaiers. ¿Os hacéis llamar Ibaiers? Muy de cringes, que os llaméis Ibaiers. Vamos a jugar un poquito el LOL. He bajado a Diamante 1 porque tenía un amigo mío, el amigo con voz de chica, que había bajado a Diamante 2 y he ido básicamente a recuperarlo, a cogerle la mano y a subirle para arriba. Este es el que no paga impuestos. A ver, yo pago impuestos. Lo que pasa es que los pago en un país que... Chat, ¿creéis que os enseñe algo? ¿Creéis que os enseñe cómo está mi casa? Os voy a enseñar algo chulo. Ok, atentos, eh. Atentos a esta calidad. Oh. Os enseño lo bonito que están de arriba. Latas, sí. Latas de Red Bull. Stanix, ¿hasta qué punto crees que... que si les enseño la parte de fuera de casa... ¿Qué? ¿Hasta qué punto crees que si les enseño la parte de fuera de mi casa van a saber dónde vivo? Muy peligroso. ¿Es peligroso? Bueno, ¿tú qué crees? Muy peligroso. Yo creo que con algunas fotos que has subido te aseguran la posición de... Es que me ha hosteo y baile y estoy haciendo el truco de la GoPro, ¿sabes? ¿En serio? Sí. Bueno, madre mía, es viejo. Bueno, ¿por qué no es tan viejo? Con que se sepa qué pueblo es. Mirad qué bonito. Ahora no está nevando, pero está todo blanquito ya. No vale que trianguléis mi posición y me vengáis a llamar a la puerta de casa. Bueno, todas estas habitaciones son parte de... Para nada son otras casas de otras personas. Yo vivo todo aquí. Lo que pasa es que soy una persona humilde y solamente... I'm back. Ok, el objetivo de hoy es recuperar el máster que perdimos a propósito ayer para ir a buscar a Faka. Y Faka nos ha vendido y se ha ido con una chavalilla. Así que lo vamos a recuperar sin él. Porque, en plan, somos buenos amigos, pero tampoco somos gilipollas, ¿sabes? Esta partida se gana, by the way, campeando top. En plan, hard camp top, hacer la Kali useless y se gana bien, ¿sabes? Ok, mi bot lane. Wait, es uno. Ok, Jungap, Jungap, GG. Pup, 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 pup. Shut up. Ah, no, no. Cómo me del pito. Está Katic's ahí, ¿sabes? Oh, my God. Madre mía. Qué... Qué diferencia de selvas. Sí, señor. Me he motivado de nuevo, ¿eh? A Joradol. Es que, ¿sabes lo que pasa? Yo, mi motivación es en base a... ¿Gano o pierdo? Río, cuando gano tres partidas seguidas, tengo ganas de tryhardear todos los games. Cuando pierdo tres seguidas, tengo ganas de hacer open mid. Y desearle cosas feas a todo el mundo en la pérdida. Hola, bonita. Julema. Buena, creo. Vale, recall. Creo que lo suyo es comprarme botas. Comprarme esto y... Aprovechado que se te ve bien. Me das mi welcome, welcome. No. Pero agradezco tu suscripción. Wow, le he dado. Wow. Wow. Ok, el milló. Ok, el milló. Maten los chat. No. Wait, ¿qué está pasando aquí? ¿Quién está muriendo? Todo mi equipo ha muerto. Wait, no mueras, por favor, te lo pido. Ay, Dios. En plan, todo mi equipo acaba de morir, literalmente. Todo. Todos mis jugadores acaban de morir. No pensarás que puedes farmearte esto de gratis, ¿no? Pero, ¿cómo lo sabe? Hay un fucking guarda ahí, tío. ¿Qué? Y a perder este game sería un pelín de nada frustrante. En plan... No sé por qué hemos acabado ya hablando de mi pene, pero mi pene es como... Quimmy Boat Lane iba ganando fuerte línea, pero joder. No me dejan jugar, tío. No me están dejando jugar, tío. En plan, creo que es open mid, sinceramente. Creo que no podemos ganar. Creo que todo mi equipo ha inteado tanto que... Me refiero... Yo voy fed y no voy ya tan fed como el equipo enemigo, ¿sabes? Pero no hacen nada. Es que me están tilteando, ¿sabes? En plan, yo no puedo jugar el game. Entonces estoy... Y a la que veo una ulti, es en plan, voy a ultear ya porque... Se van a suicidar si no, ¿sabes? Va, go. Esta partida quería probar lo típico de... No voy a flamear a nadie a ver si paran de intear. En plan, no he dicho nada y hasta que el game no estaba completamente perdido, no han parado. La Samira acaba muriendo 10 veces. No tengo funes, ¿puedo apretar funes? Tío, me los he smurfeado todos, cabrones. Me literalmente he matado a todo el mundo. Vamos, el millorsito que está la pierdes. Haces mental boom y pierdes las cinco siguientes. Es gracioso porque es verdad. No, 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 no. Venga. Tengo flash, tengo zonias. Lo que pasa es que no sé si jugar de forma proactiva. Por lo menos mi equipo ha hecho un poco de step up, ¿sabes? Y están empezando a jugar bien después de trolear durante dos horas. Buen GA. Solo he muerto yo. En plan, si pierden eso estando meta. Aún así, las últimas detalles están siendo muy clave. Él y a patrocinada por Azuz. Gracias, Azuz KKK. Holy shit, chat. By the way, esa AR que tirado ha sido clean, ¿verdad? Y me dan solo un honor, tío. Qué cabrones. Se merecen cosas feas, tío. Stanix here. El arduo trabajo del editor Otaku. Truers. Puta mierda. No tienes... No tienes... Tú... No tienes trabajo. Idiota. ¿Por qué no reiriendes? Maldita perra. Ah, da. Ah.